3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo, 390 millones de pesos. Bienvenidos a una nueva semana en vivo, en directo, desde las tardes de Chakra TV, que te invitamos a informarte a vos con todo lo que viene pasando en la economía, la producción y la sociedad, definitivamente, desde la República Argentina para el mundo también. Nos vamos lejos, nos vamos de viaje en esta hora que tenemos por delante para compartir con vos. Y lo importante, estamos desde Buenos Aires. Hoy amanecimos casi entregándonos al invierno porque los grados que descendió la temperatura nos hizo creer que ya dejamos atrás el calor. Pero te vamos a compartir también, climáticamente, qué nos espera. Vamos a los títulos en este momento. Casi la mitad de los partidos bonaerenses están bajo emergencia agropecuaria. Federación Agraria anticipó que harán una movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exportaciones, se logró extender el acuerdo sobre granos ucranianos. Y con el inicio del otoño, que creo que nunca se esperó tanto este cambio de estación que traiga un cambio de temperatura. Lo cierto es que en Buenos Aires 10 grados menos, 26 grados ahora. ¿Y qué nos espera en la semana? Mañana habrá tormentas aisladas. La mínima, 19 y la máxima, 24 grados. Es otra realidad respecto al último mes que atravesamos. Miércoles parcialmente nublado, 17 la mínima y 27 la máxima. Y el jueves también parcialmente nublado, 19 la mínima y 26 grados la máxima. La emergencia agropecuaria, la sequía, no solo corresponde a lo que te compartimos en nuestros títulos. No corresponde solo a la provincia de Buenos Aires, sino también a provincias como Corrientes, donde el ministro de producción, Claudio Anselmo, nos adelanta las líneas de financiamiento para productores afectados por la sequía. Sabemos de las dificultades que esto ha traído, la complicación no solo para la ganadería, las pérdidas en el sector arrocero con quien nos vamos a reunir ahora a continuación, en la citricultura, lamentablemente la producción de yerbo, multicultura, todas las actividades en alguna u otra medida han sido golpeadas. Y para eso es necesario medidas excepcionales. Son las instrucciones que nos dio el gobernador de actuar permanentemente, llegar tanto a todos los estratos de productores, de los más pequeños, los más vulnerables con acciones directas, como a través de líneas de financiamiento que permitan a los distintos tamaños y estratos de productores continuar dedicados a lo que saben hacer, que es producir y generar riqueza. ¿Qué tan lejos está de compensar las pérdidas? Las pérdidas son enormes, así que es casi materialmente imposible, pero esto es una medida de mitigación y que les permite fundamentalmente, el objetivo es que no salgan del circuito productivo, no queremos perder productores por efecto de la sequía. ¿Se articula con Nación para compensar, digo, para no abordar los mismos sectores? Sí, Nación tiene que enviarnos fondos que ya se han comprometido, el secretario Bailo del Fondo Nacional para Emergencias Agropecuarias, estamos terminando la implementación para recibir esos fondos, no quiero anunciarlos hasta que no estén totalmente definidos, con lo cual vamos a seguir financiando las mismas acciones que venimos realizando, son fundamentalmente para pequeños y medianos productores, pero también esperamos que, tal como planteó el gobernador y lo reiteró en el discurso del 1 de marzo, se tomen desde el nivel nacional las medidas fiscales, sobre todo de eximisión de impuestos, como ha hecho la provincia, para que los productores sientan un alivio fiscal ante una situación tan complicada como la que vivimos. Dos herramientas financieras fundamentales como son el FODIN, el FIDECOR, que se activan nuevamente para sostener, en muchos casos, los emprendimientos productivos. Exactamente, son dos herramientas con las que cuenta la provincia, que en este caso se han destinado a esta circunstancia y a poder darle el mayor volumen de créditos y las mejores condiciones posibles. Hoy no hay en la Argentina créditos con estas tasas, con estas condiciones, para una situación de emergencia. ¿Dónde tiene que ir un productor que quiere acercarse a recibir el crédito? ¿Asociación Civil, Banco, directamente? Directamente, vamos a hacerlo otra vez, Ministerio de Producción, Ministerio de Hacienda, con las delegaciones del interior, tenemos el Instituto de Fomento Empresarial, el IFE, que asesora a los productores para poder hacer las presentaciones, así como lo hicimos el año pasado, trabajamos de la misma manera. Y también estamos trabajando con el Banco Corrientes, para que el banco, a partir de su línea financiera, pueda implementar otras líneas que complementen este apoyo. ¿Qué volulan el máximo de monto? El monto máximo, para los que poníamos, hay líneas de Fidecor para pequeñas empresas, hasta 3 millones de pesos con la tasa más baja y las mejores condiciones. A sola firma, 84 meses y 19% de tasa. Hasta 30 millones, la tasa es límite del 30, con garantía real y también plazos similares, hasta 84 meses. Y después la línea del Fodín, en realidad es un subsidio de tasa que apalanca líneas existentes para la reconversión de la industria cárnica y que también podemos, en caso necesario, extenderla a otras industrias de la cadena productiva primaria. Y la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver de cerca cómo está actualizada hasta el momento, que se contabiliza casi la mitad de los partidos en esta condición. Una declaración que corresponde al menos al 50%, que afecta toda la producción o la capacidad definitiva para poder realizar la explotación correspondiente. Ahora, si ese perjuicio supera el 80% de la producción o capacidad productiva, se declara el desastre agropecuario. Estamos en Provincia de Buenos Aires al 50% y el productor quedará eximido del pago de tributos correspondientes. Por eso los bancos oficiales, como la AFIP, arbitrarán los medios necesarios para que los productores alcancen estos beneficios, que tiene un proceso de inscripción, de solicitud, y hay un artículo legislado, el artículo 1, que da por declarado en estado de emergencia el partido, por ejemplo, de Ameguino, desde el 1 de junio hasta 31 de diciembre. En el segundo también se prorroga en diferentes lugares, como 1 de junio, que comenzó ya en junio del año 2022, en lo que es la localidad de 9 de julio, en Leandro Alem, Castelli, Marcos Paz, ya comenzó también desde el año pasado, lo que es la emergencia agropecuaria y, por supuesto, las intenciones, los deseos, todo lo que tiene que ver con que pueda cambiar esta situación para que no deje de ser emergencia agropecuaria, o mejor dicho, se contenga en esos márgenes y no alcance el 80% que lo convertiría en desastre agropecuario. Lo que podemos pedir en esta situación climática es que los márgenes sigan como están para poder ver más cerca una reconversión de los suelos, como estamos viendo ahora, que tienen tanta escasez hídrica. En la provincia de San Luis se realizó la Expo Alfalfa y desde el gobierno provincial, Sebastián Lavandeira, nos va a contar en primera persona cómo fue, de qué se trató y qué se ofreció. Estamos acá en Villa Mercedes, al norte de Villa Mercedes a 10 kilómetros, la Cuenca del Morro, la Cuenca Baja del Morro, que es una cuenca de 200.000 hectáreas aproximadamente y en este caso nos encontramos en la Cuenca Baja, que ha tenido sus problemas de anegamiento por el exceso hídrico. Bueno, la provincia de San Luis decidió, en este caso, invertir en la mitigación de este problema con este emprendimiento que es Alfalfa. El Alfalfa es un cultivo que se exporta o se produce en la Argentina y que la provincia ha concedido mercados internacionales para poder exportarlo. Y bueno, en ese modelo estamos hoy trabajando con esta segunda exposición que va a mostrar lo que es la experimental, en este caso que tenemos más de 20 variedades de ensayos, y va a mostrar el modelo de negocio de la provincia de San Luis que hace en el comercio internacional con la Alfalfa. Entonces, hoy estamos en un campo, Villa Mercedes, San Luis, generando oportunidades de negocios para los productores de la zona. Ese es el desarrollo que estamos realizando. Y llega el momento de la coyuntura y lo que Federación Agraria reclama al gobierno. Y en este caso, la posibilidad de que hagan una movilización en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, para plantear y poner sobre la mesa más y de nuevo urgencias, necesidades y exigencias en medio de la complicada situación del campo por la sequía. Lo cierto es que esto es una condición climática que está excediendo el accionar humano, pero desde Federación Agraria sí acentúan lo que consideran ausencias de políticas agropecuarias firmes y concretas. Todo hacia la petición de un gobierno que está acorralado también por el déficit de liquidación de divisas que trae esta sequía y el efecto que tienen que ver con justamente las agroexportaciones. Los reclamos van a llegar a la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Congreso, donde Federación Agraria impulsa esta manifestación. Buscan sumar a sus pares de la mesa de enlace para darle más fuerza. Estamos hablando de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural y con Inagro. En Argentina somos productores de cítricos, llega el otoño, el invierno, gran temporada para consumir y reforzar nuestras vitaminas C al respecto y de lo que producimos, mucho porcentualmente se da en la Patagonia, se exporta y ahí interviene el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, donde realiza toda la auditoría de calidad para que la inocuidad esté en perfecto estado. Tuvimos dos semanas de auditoría presencial, dos auditores de la Unión Europea que vinieron a verificar los controles oficiales que realiza el SENASA en el marco del programa de exportación de cítricos frescos a la Unión Europea. Bueno, estas auditorías, como te decía, tienen el objetivo de auditar todos los controles oficiales a lo largo de todo el programa. Es decir que visitamos establecimientos productivos, fincas productivas, plantas de empaque, tuvimos reuniones con los organismos de apoyo como la Estación Experimental Intaconcordia, la Estación Experimental Obispo Colombres y estuvimos recorriendo la provincia de Entre Ríos y la provincia de Tucumán. Durante la visita de los auditores pudieron verificar los controles que lleva adelante SENASA y en el marco de esta auditoría tuvimos una reunión de cierre en la cual los auditores manifestaron, digamos, que veían que la Argentina tenía implementado un programa robusto de certificación que estaba en línea con la normativa europea y ahora ellos van a elaborar un informe de toda la auditoría, el recorrido, el relevamiento que hicieron. Van a emitir ese informe, aproximadamente son 20 días hábiles, ahí nosotros vamos a recibir el informe y vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios a ese informe. Y tenemos más información de SENASA que tiene la prueba y la certificación sobre los medios, en este caso, como la radiofonía, nuestra querida radio, que se vuelve esencial en los lugares rurales. Donde los productores y las personas que habitan estas regiones en Argentina y esencialmente desde Misiones, donde SENASA nos comparte este informe, consideran a la radio como un sistema de comunicación que no podría faltar y me remite personalmente, cuando recordamos lo que fue el 2020 también, ya en el norte argentino, más en Salta, cómo ayudaba que existe la comunicación en el sistema educativo cuando fallaba, lo que se dejó entrever también, que es la posibilidad de que todos accedan a un sistema fluido de internet que está todavía en deficiencia por diferentes regiones de la República Argentina. Así que el SENASA se suma al reconocimiento de la radio y voy a aprovechar este momento para recordarte que todos los sábados hacemos Chacra 360 Continental, de 10 a 13, y por eso la radio sigue viva más que nunca. La manera de vincularlo con los productores generalmente es a través de las organizaciones locales, los municipios fundamentalmente, los técnicos de los organismos nacionales y provinciales también colaboran en las convocatorias. La radio es una de las principales herramientas utilizadas. En el medio rural todavía la radio a primera hora de la mañana y en distintos horarios, también a la tardecita, son momentos claves en los cuales la gente escucha bastante, aprovecha la información y también despunta en la cuestión cultural porque el chamamé es algo muy importante para la región. En diversas oportunidades necesitamos convocar a los productores para las actividades que realizamos. Hay una parte importante que tiene que ver con la articulación interinstitucional, esas son reuniones más internas, pero lo fundamental del trabajo es en articulación con las organizaciones campesinas, con la agricultura familiar, con los productores y las productoras. Entonces requiere su convocatoria. La radio es además un instrumento con el que no solo convocamos a alguna actividad, sino que difundimos las normativas del SENACE y los trabajos articulados. En general, cuando la radio puede mostrar que estamos trabajando conjuntamente, es muy importante. También es muy importante el tema de la conectividad, que viene en crecimiento, que en muchas de las chacras ya hay servicio de Wi-Fi, lo que permite tener una buena comunicación a través del WhatsApp, que es muy utilizado. Pero la radio sigue siendo indudablemente el medio que llega a todos lados, porque no todo el mundo tiene conectividad y no en todos lados hay señal de teléfono. Entonces la radio sigue siendo el medio de comunicación priorizado a la hora de tener una convocatoria masiva. Entonces en esos lugares, por ejemplo, la radio es la única manera, no solamente una herramienta importante, sino la única. Y ya con los pies sobre el otoño, otra estación del año, te cuento que este invierno, esta etapa, que no alcanza el invierno, en realidad todavía vamos a estar dentro del encuadre del otoño, porque del 2 al 4 de junio se realiza Argen Carne en Salta y estuvimos conversando con el ministro de producción, Martín de los Ríos, que nos va a recibir allí justamente para poder compartir, no solo con Argentina, sino con el mundo, el potencial productor ganadero que hay en Salta, justamente como una de las actividades más importantes. Lo escuchamos y esto pasó en Expo Agro. Nuestro principal objetivo es mostrar, que se sepa, que se conozca, que se valore esos activos, ese potencial extraordinario productivo que tiene nuestra provincia. Entonces participar en todos los eventos que nos permitan tal cosa, como tierra de oportunidades, al decir de Gustavo, como una provincia que honra la previsibilidad, la seguridad jurídica, y que abraza al inversor que genera desarrollo y con eso empleo tiene que estar y eso lo testimoniamos con nuestra participación aquí, como en cada evento donde el sector productivo se junta. Al mismo tiempo, compartir las necesidades de juntos, entre todos los actores políticos, privados, gremiales, empresariales, de las distintas cadenas productivas, trabajar en medidas que mitiguen tienen este impacto tremendo de la sequía. La sequía golpea a todas las cadenas, a cada uno de los sectores, por separado y a todos por igual. Y necesitamos gestionar, con el gobierno nacional esencialmente, tenemos muchísimo más para organizarnos y para potenciar. Desde todo lo que estamos haciendo en minería y energía, participando en nuestra provincia, desde el foro y el encuentro de Toronto, donde tenemos un equipo, hasta cada uno de los eventos en marcha, estamos hermanando esfuerzos para que Argen Carne se haga en nuestra provincia por primera vez a mitad de año, un evento que más que ganadero es gastronómico, estamos hablando de carne aviar, porcina, caprina, ovina, vacuna, así que ese sería un evento también innovador, muy bueno, que queremos hacerlo en Salta ya por junio, nuestra presencia aquí, todo el calendario de participación en ferias, tenemos Palermo, Camino y Sabores, nuestra exposición rural, Bolivia, en todos lados debemos estar potenciando las oportunidades de nuestra provincia. Y muchos de esos avances, con los distintos actores que debemos involucrar, los hicimos ahora en esta feria. Y es en definitiva lo que tiene hoy a Salta, a pesar de las siete plagas de Egipto que nos han castigado, pandemia primero, sequía después, incendio luego, gripe aviar ahora, tenemos una provincia ordenada con un plan estratégico que lleva adelante Gustavo en marcha, con innumerables e históricas obras en construcción, y por ese camino es el que tenemos que seguir, así que así seguirá siendo. 23 minutos de las 16, y así como estábamos en Salta, llega el momento de compartirte lo que sucede en Entre Ríos productivamente, que es el trabajo de su gobernador, Gustavo Bordet, para alcanzar más destinos en su mercado, en su producción, en sus economías regionales, en Estados Unidos. Estuvimos reunidos con la subsecretaria de Asuntos Agrícolas de Estados Unidos para plantear la necesidad de poder ingresar al mercado de Estados Unidos con nuestra oferta exportable en cítricos dulces, es decir, mandarinas y naranjas, algo que hemos venido repetidamente, tanto en 2016 como en 2018, planteando, y ahora con un avance ya muy importante en las negociaciones bilaterales, poder expresar la necesidad que tiene para nuestra producción entrerriana, ser competitivos con un mercado que es muy importante para nuestros productores, para nuestros exportadores, y en este sentido nos vamos muy conformes con la performance que viene teniendo y el seguimiento que en las próximas semanas haremos sobre el particular, y el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la Embajada Argentina. La importancia que tiene es determinante, fundamentalmente, para lo que significa la producción de cítricos, pero también para el sostenimiento de las puertas de trabajo que se genera en la provincia de Entre Ríos de esta actividad. El hecho de haber trabajado en conjunto la generación de esta reunión nos permitió poner en agenda otros temas que están en la agenda bilateral, que tienen que ver con la biotecnología, con políticas comunes llevando adelante la producción de alimentos, que tienen que ver también con el ingreso, esto es muy importante para nuestro país, ampliar la cuota de carne vacuna que ingresa a los Estados Unidos, actualmente están ingresando 20.000 toneladas al año, y es nuestro interés ampliar esta cuota que genera mayor valor agregado y mayor trabajo en lo que es la cadena de la carne vacuna. La reunión fue muy satisfactoria, intercambiamos también algunos conceptos que tienen que ver con establecer estatus sanitarios que armonicen y que coordinen ante esta nueva situación de influenza aviar. Hay que reconocer que Estados Unidos tiene ya hace varios años esta gripe aviar instalada y que se le recrudeció en el último año. Bueno, ellos tienen experiencia de cómo llevar adelante la regionalización de esta problemática, de cómo generar medidas sanitarias que permitan restablecer lo más rápido posible el flujo comercial de la exportación de carne aviar hacia distintos países del mundo, que es la prioridad que nosotros tenemos a partir de haberla detectado los últimos días, es el restablecimiento lo más rápido posible del flujo comercial que es tan importante para nuestra provincia, ya que de la misma sale el 70% de las exportaciones avícolas del país. Estamos en vivo en directo desde Buenos Aires, 26 grados. Mirá, la semana pasada estábamos 10 grados arriba y te puedo decir que un poco de sonrisa sacó en la calle. Salí desde temprano hoy, lugar que uno iba ya está llevando esa campera que un poco la usabas, otro poco no la usamos. Y el mínimo acercamiento al otoño que estamos teniendo, la verdad es que se está viviendo como el frío, aunque es apenas un poquito más fresco. Así que vamos a ver juntos, sobrevolemos el obelisco. Así está la 9 de julio en este instante. Como te dije, desde nuestra pantalla estamos en vivo en directo hasta las 5 y después de una tanda nos vamos a recorrer el mundo juntos. ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 390 millones de pesos. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. piersantiplataformas.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Cien años seguros de lo que hacemos. Del 28 de marzo al 2 de abril llega Nuestros Caballos a la Rural. Seis días para vivir momentos únicos en familia. Mil caballos en acción. Shows, stands comerciales, museo gaucho, gastronomías regionales y actividades para los más chicos. Entradas con descuento en laruralticket.com.ar Nuestros Caballos. Del 28 de marzo al 2 de abril en la Rural. 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo, 390 millones de pesos. Y 30 minutos exactos de las 16. Y ahora llega el momento de que nos desplazamos de nuestro territorio y vamos a cruzar el charco, como es el caso de un viaje a Uruguay. Donde la situación productiva está asignada por la sequía. Es mucho también el efecto y la consecuencia que trae en términos productivos y económicos. Y así y todo en este contexto se realizó la reunión extraordinaria del Consejo Agropecuario del Sur, por nuestra región, por el cono sur. Y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Matos, nos contó lo siguiente. Bueno, primero celebrar la presencia de 5 ministros con el caso de Uruguay. Nos acompaña el Secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Bailo, el Ministro Santiago Bertoni, el Ministro Esteban Valenzuela, el Ministro Carlos Fávoro se tuvo que retirar porque está la representante del agregado agrícola de Brasil en Argentina, el Ministro Valenzuela de Chile. Así que estamos primero muy contentos por esta reunión en un momento especial donde tratamos temas que preocupan mucho a la región, como los temas del déficit hídrico, la sequía y también los temas sanitarios de la amenaza real de circulación en varios países de la región de la influencia aviar. Y todos los temas vinculados al comercio y a los sistemas productivos sostenibles y todas las discusiones que están involucrando el comercio agrícola mundial con los temas del ambiente. Destacar la presencia del Presidente de la República que por primera vez hace parte de una sesión del Consejo Agropecuario del Sur. Esto es una institución que ya con varias décadas que se viene afianzando. La presencia del Presidente es un respaldo institucional muy importante. Y detrás de todo esto hay un gran trabajo de muchos equipos técnicos, tanto en las áreas de planificación, en las áreas de sanidad animal y vegetal, y también en otros ámbitos como son los de la investigación y de la ciencia. Por lo tanto, creo que esto es un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del Mercosur. Así lo respaldó el Presidente con su presencia. Y creemos que tenemos frente a los desafíos reinantes una enorme perspectiva de crecimiento en lo que es la complementación. En cuanto al tema de la sequía, hablamos mucho de la posibilidad de facilitar el tránsito de forraje en la región. Eso para el Uruguay sería de enorme utilidad, pero hoy nos toca a nosotros y mañana le tocará a otro país. Y por lo tanto, de la misma manera que tenemos un proceso integrador donde las obras físicas se están proyectando en lo que son la interconexión eléctrica, por ejemplo, facilitar lo que son las vías de tránsito de transporte a través de la hidrovía, a través del transporte terrestre. Todas estas cuestiones son importantes. Lo que ha sido la colaboración del punto de vista del gran desafío que fueron los incendios en Chile durante esta estación, donde Brasil y Argentina destinaron equipamiento y cuadrillas para poder combatirlo. Nosotros estábamos más cerca de pedir ayuda que ofrecer ayuda porque estábamos muy desafiados por los incendios, pero claramente que tenemos aquí en la producción agropecuaria regional que es una gran palanca del desarrollo económico y social de nuestros países, el gran desafío de poder tener herramientas para mitigar los efectos de un cambio climático que nos deja en un alto grado de vulnerabilidad. Las sequías siempre existieron, pero hoy son más frecuentes y más profundas y por lo tanto todos estos aspectos del clima que están cambiando, lo tenemos que articular con los distintos países de la mejor manera para poder hacer frente y también en el campo, en el ámbito de la discusión del comercio internacional, posicionar mejor a nuestra región en cuanto a su imagen. Nosotros estamos comprometidos con la producción y el desarrollo sostenible de los procesos productivos, tenemos muchos aspectos a mejorar, pero tampoco podemos aceptar que nos indiquen como los culpables de los efectos del cambio climático cuando claramente esto viene de los países desarrollados que evidentemente están en un compromiso de poder ayudar a los países en desarrollo, pero cuyas ayudas financieras están bastante demoradas y no se terminan de concretar. Por lo tanto, para todos los países que sufren los efectos del cambio climático son enormes cifras de la disponibilidad de recursos del presupuesto nacional para poder enfrentar estas situaciones y claramente nuestra posición es justamente generar más conocimiento, más ciencia, más información para que justamente no seamos indicados como los culpables de este aspecto. Esto el mundo lo debe encarar de otra manera y es por eso que la región y este ámbito del CAS en estas discusiones, cada país con su posición, con su matiz, lo podrán comentar aquí, porque somos un área integrada pero geográfica y socialmente con algunas diferencias y particularidades por los propios sistemas productivos que cada país encierra, pero sí estamos en este esfuerzo conjunto de poder dar un mensaje único hacia el mundo. Y ahora llega el momento de recorrer otro sistema productivo que es tendencia pero que a su vez tiene una larga tradición y es la acuaponia donde se puede producir vegetales y otros seres vivos con un sistema de agua dejando la tierra y pasando a este elemento tan fundamental para la vida. Un informe directo desde Países Bajos. ¿Debemos producir nuestros alimentos de otra manera, de forma más sustentable? ¡Qué rico! Y si pudiéramos darle la vuelta a la producción agrícola convencional, tuviéramos los cultivos a la vuelta de la esquina y así disminuyéramos nuestra huella ambiental, hoy hablaremos sobre la acuaponía que para algunos es el método para aliviar nuestros ecosistemas. Los monocultivos y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas causan graves daños a los ecosistemas y reducen la diversidad. La agricultura es responsable de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y requiere el 70% de toda el agua que consumimos. Al mismo tiempo, casi la mitad de los seres humanos se enfrenta a la escasez de agua, al menos durante un mes al año. Esta granja en Eindhoven quiere ser parte de la solución. Lo que parece una nave espacial es, en realidad, una granja de acuaponía. Este es un acuaponic farm. Tim Elfrin es cofundador de Food Farm. En este pequeño invernadero, Food Farm cultiva tres tipos de lechuga, 200 kilos por semana, pero lo hace con un 90% menos de agua que en la producción agrícola convencional. En días calurosos, se utilizan en el campo cañones de agua. Con eso, se pierde o se filtra mucha agua potable. Aquí se reutiliza el agua porque es un sistema cerrado. En el invernadero, el agua solo se pierde cuando se evapora o es absorbida por las plantas. El sistema funciona así. Primero, las semillas se convierten en plantones. Luego, crecen en estas placas de poliestireno sin tierra, solo con las raíces en el agua. En seis semanas, ya se pueden cosechar. Es excelente y además fresco. El secreto del sistema nada literalmente en el agua. La acuaponía es una combinación de acuicultura, piscicultura e hidroponía, es decir, un cultivo sin tierra. Ambos sistemas crean un ciclo ecológico casi perfecto. Estas carpas son las que alimentan a las plantas. Sus excrementos son bombeados a una pileta donde las bacterias del aire, la tierra y el agua transforman el amoníaco tóxico de los excrementos en nitrato, un elemento que necesitan las plantas para su desarrollo. Los vegetales absorben las sustancias, purifican el agua y esta es devuelta al estanque de los peces. Los tomates, las lechugas, las berenjenas y otras variedades de verduras pueden ser cultivadas así. Frutales como los manzanos y naranjos no se desarrollan en sistemas acuapónicos. Pero las plantas que son compatibles no necesitan ningún fertilizante o muy poco, dependiendo de los peces y las plantas. Vamos, lechuguita. No necesitamos pesticidas porque no tenemos plagas. Todo está controlado. Pero si se presentan enfermedades, los expertos aconsejan utilizar plaguicidas biológicos. Los compuestos sintéticos pueden afectar a los peces y al equilibrio ecológico. La luz artificial en los países del norte representa un coste considerable, lo mismo que la energía eléctrica para la ventilación y el bombeo. Por lo tanto, es importante el uso de energías renovables para que la producción sea rentable y sostenible. Aunque pueda parecer que se trata de alta tecnología, los primeros sistemas agrícolas ecoacuáticos ya fueron utilizados por los aztecas en México. En ríos poco profundos, construyeron las chinampas, espacios flotantes de cultivos múltiples sobre estratos de tierra y vegetación en descomposición. La producción de arroz en China y el sudeste asiático también incluye a los peces. Es una práctica tradicional con siglos de historia y aún hoy se practica en algunos lugares. Ahí vienen. Al parecer, los peces no necesitan antibióticos porque el agua está bien filtrada, nos dice Tim Elfring. Con un ciclo de agua cerrado y suficiente espacio, es fácil controlar las enfermedades de los peces, explica Tim. A diferencia de lo usual en otras instalaciones de acuaponía, estos koi no están destinados a la alimentación, sino que se venderán a coleccionistas. Pasada la fase piloto, Tim y sus socios planean expandirse y pasar quizás a la producción de peces comestibles, ya que esta tiene mucho potencial. La sobrepesca es uno de los mayores problemas de los ecosistemas marinos. Reemplazar la pesca en mar abierto por la acuicultura podría ser una solución. Pero las secreciones de los peces también representan un problema para los ecosistemas más próximos. Casi el 20% de la pesca mundial termina como pienso para peces de acuicultura, según la Organización Medio Ambiental BBF. La cría de variedades que se alimentan de pescado, como el salmón, provoca paradójicamente sobrepesca. Especies como la tilapia, que se alimenta sobre todo de plantas, son decisivas para la sostenibilidad de la acuicultura y la acuaponía. Para producir 2,5 gramos de pescado necesitas 10 litros de agua con los sistemas convencionales de ciclo cerrado. En un sistema completo de acuaponía se pueden producir 100 gramos de pescado y 500 gramos de tomates. Pero también instalaciones más reducidas pueden ser útiles en países en desarrollo de África, Asia o Latinoamérica, donde los recursos son escasos y el cambio climático agrava la situación. Se podría cultivar en el tejado con solo 10 metros cuadrados. Esto cubriría el 70% de las necesidades anuales de vegetales. El 70%. También Abdu Salan cría en su tejado tilapia y cultiva berenjenas, papayas y otras verduras y frutas. Dado que la inversión fue de solo 100 dólares, Salan ve mucho potencial en la agricultura urbana, autárquica y sostenible. Yo tuve un sistema de 100 dólares con el que producía pescado y cuatro variedades de verduras. Por año obtienes entre 5 y 7 kilos de pescado y cuatro veces al año entre 30 y 40 kilos de verdura. A veces más. De vuelta en Einhofen, las plantas son cosechadas y vendidas en el mismo día a tiendas orgánicas y restaurantes. Los precios son competitivos. Food Farm comenzó hace pocos meses, por eso aún no genera grandes ganancias. Sin embargo, los pedidos aumentan, lo que obliga a producir más. Con 600 millones de dólares, el mercado mundial aún es pequeño. La rentabilidad de una instalación de acuaponía en líneas generales depende del diseño del sistema, la ubicación geográfica y el mercado de alimentos local. Los mayores obstáculos son las inversiones iniciales y la exigencia de conocimientos en acuaponía y microbiología. Pienso que para que exista una seguridad alimentaria para todos, necesitamos instalaciones grandes. Mi visión para los próximos cinco o diez años es que tengamos sistemas que no se concentren en una u otra cosa, solo pescado o plantas, sino sistemas combinados. Por cierto, si tienen interés en la jardinería, en las redes sociales hay muchas indicaciones para construir su propio circuito de acuaponía dentro de la vivienda, en el balcón o en el jardín. Nos abocamos ahora a lo que sucede con los granos ucranianos que desde Turquía se oficializó la extensión del acuerdo con cierta incertidumbre, pero lo cierto es que el presidente Erdogan, el presidente turco, que tanto influye en esta intención, por supuesto, no simplemente por caridad, de poder llevar adelante lo que es el desajuste de esta traba que hay con la exportación desde Ucrania. Fertilizantes rusos también, atención, no solamente lo granario, que venció el viernes pasado y es clave para evitar que se profundice la crisis alimentaria mundial. Como resultado de las conversaciones con las dos partes, Ucrania rusa, se consiguió que se prorrogue el acuerdo y no hay duración exacta. Sí se pidió que fuera por 60 días, mientras que Kiev, quería que se renovara por 120 días. En una declaración posterior, el ministro de Infraestructura ucraniano, Kubrakov, informó que fue acordado al final por 120 días. Se le agradeció a Guterres desde la ONU, al presidente Erdogan, por supuesto, al ministro de Defensa turco, y a todos los socios por confirmar el acuerdo es lo que emitieron desde Ucrania y volviendo a lo mismo en lo que es la importancia de esta traba que se pueda desarmar, que pueda comenzar a fluir, porque Ucrania y Rusia producen un tercio del trigo mundial y justamente las exportaciones son claves en productos como el maíz y aceite de girasol. Por lo que el bloqueo de las exportaciones atentó contra la seguridad alimentaria, no solo la que ya existe sino la que se acrescenta en condiciones como estas, que son tantas toneladas detenidas ahí mismo por conflictos geopolíticos. Volvemos a Latinoamérica y lo que sucede en Colombia, porque se suma la ola del hidrógeno verde, apuestan en términos de inversión y va a salir a la calle muy pronto el primer autobús propulsado por este combustible. La transformación energética avanza en Bogotá. Particularmente nosotros vamos a producir acá hidrógeno verde. Es parte de un proyecto piloto que busca que en los próximos meses ruede por las calles de la ciudad un bus impulsado por hidrógeno verde. Entonces los dos insumos principales que tenemos para este sistema es agua y electricidad. Son las dos materias primas de todo el proceso. ¿Y qué hacemos? Tomamos el agua y rompemos la molécula de agua con una corriente de electricidad. Ahí la dividimos y obtenemos los dos componentes que son el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno lo vamos a liberar al ambiente y el hidrógeno lo pasamos por un proceso de compresión y almacenamiento para que quede listo para la dispensación hacia los buses. El electrolizador alimentado por paneles solares permite generar cerca de 3 kilos de hidrógeno por hora para dotar al bus de 30 kilos del gas para una autonomía de 400 kilómetros. Una apuesta que sitúa a Colombia como uno de los países pioneros en América Latina como explica Jamie Baez de la compañía estatal petrolera. En esta prueba hemos trabajado con una compañía colombiana que se llama Fanalca. Gracias a ello se ha podido ensamblar este bus que es el primero en Colombia y en Latinoamérica que se hace con mano de obra local. Pero la apuesta por el hidrógeno va más allá de la movilidad urbana. El país pretende convertirse en una de las principales fuentes de hidrógeno verde para el mercado europeo. El año pasado logramos que una agencia internacional de energía renovable por primera vez incluyera Colombia en sus cálculos y ellos determinaron que en Colombia tenemos la posibilidad de generar el cuarto hidrógeno más competitivo de todo el mundo. Eso ha hecho que Colombia se sitúe en el mapa del hidrógeno verde a nivel global. En el departamento del Aguajira una empresa alemana representada en Colombia por Juan Sebastián Poveda busca producirlo para exportarlo. El potencial de hidrógeno verde en Colombia es superlativo. De los pocos lugares del planeta donde puedes recibir mejor radiación y a su vez tener los mejores vientos del planeta está localizado en la región norte del país que es la Aguajira. Las comunidades indígenas de la región deben ser consultadas sobre estos proyectos. Algunos de ellos tienen miedo de que se repita el mismo panorama que viven con la producción de carbón térmico. Una de las primeras solicitudes de las comunidades siempre ha sido la empleabilidad de la comunidad y cómo participan ellos y pueden enfocarse a entregar sus aportes a la construcción y al desarrollo de los proyectos. La investigadora Nadia Conbariza cuestiona las excepciones de impuestos sobre el hidrógeno verde y señala que la mayoría de los proyectos se están pensando exclusivamente para la exportación de energía. Entonces aquí tendríamos algo muy similar porque las tecnologías para producir hidrógeno no se están fomentando a nivel local. La mano de obra pues tiene que tener un conocimiento muy especializado y adicionalmente no es tan intensivo en mano de obra. Tampoco es que vaya a requerir tantas personas. El objetivo de estos pilotos es despejar las dudas que aún se tienen en el país sobre la producción de hidrógeno. Es el futuro pero ya lo empezamos a construir desde ahora. o desde hace mucho tiempo inclusive porque hay muchas políticas que están encaminadas a que ya hay que descarbonizarnos necesitamos reducir las emisiones. Que Bogotá pueda contar con buses impulsados por hidrógeno significará no solo una reducción en las emisiones sino también que el país vea un futuro en la implementación de estas tecnologías. Brasil y una dificultad en torno al acceso del agua potable porque 35 millones de personas no acceden a ella y acá se puso en debate y se comenzó la investigación de dónde empieza todo este conflicto que por supuesto siendo uno de los países más grandes de Latinoamérica con la mayor demografía con la mayor cantidad de habitantes ahí se encuentra cierta posibilidad cierto síntoma pero de la mano de France 24 es que se hizo el informe que tenemos para vos. Se trata de un problema global en el país más grande de América Latina unos 35 millones de personas no tienen acceso al agua potable y alrededor de 100 millones viven en áreas donde la recolección de las aguas sucias es mínima o nula las autoridades sanitarias destacan que la falta de un sistema eficiente de alcantarillado puede acarrear diversas enfermedades como diarrea hepatitis e infecciones parasitarias que eventualmente conllevan la muerte de los afectados Río de Janeiro es la síntesis de la situación nacional en el estado brasileño donde viven 17 millones de personas solo el 49% de las aguas residuales son tratadas al menos 8 millones de personas viven en áreas donde no hay alcantarillado y de hecho 4 de las 20 ciudades de Brasil donde hay cero tratamiento de las aguas sucias están aquí en Río de Janeiro Sergio Ricardo es el fundador del movimiento Bahía Viva y lleva años denunciando el estado de abandono de este entorno natural y la mala calidad del agua en Río de Janeiro Sergio como resumir casi 30 años de desastre medioambiental el inicio el inicio de este programa de descontaminación se remonta a 1995 el año pasado se cumplieron 30 años de la conferencia internacional de medioambiente la ECO 92 después tuvimos los Juegos Olímpicos de 2016 gastaron decenas de miles de millones de reales y por increíble que parezca hasta hoy los troncos colectores que deberían transportar las aguas residuales de las residencias hacia estas grandes estaciones de tratamiento un total de 6 estaciones que fueron construidas o reformadas hasta hoy las aguas sucias no llegan para ser tratadas no hay la menor duda de que hubo una gran corrupción en el uso de los recursos que fueron destinados a la descontaminación de la bahía de Guanabara las aguas fecales no son la única amenaza para esta bahía que posee una importante biodiversidad y ofrece sustento a miles de pescadores cada día al menos 98 toneladas de basura son vertidas en este litoral algo que no preocupa a muchos cariocas que parecen no tener miedo de bañarse en esta playa la playa de Flamengo parece un escenario idílico pero el INEA en el Instituto Estatal del Medio Ambiente la declaró no apta para el baño debido a la baja calidad del agua yo frecuento esa playa desde que era niño nunca me ha pasado nada estoy seguro de que es una playa contaminada pero yo asumo mis riesgos el futuro de esta bahía podría cambiar gracias a la nueva ley de saneamiento básico aprobada en 2020 esta norma abrió camino a la captación de la inversión privada con el fin de universalizar el tratamiento de las aguas residuales y el abastecimiento de agua potable en el país en abril de 2021 la empresa pública de tratamiento del agua de Río de Janeiro fue privatizada en noviembre de 2021 la empresa Aguas de Ojo asumió el saneamiento de los 27 municipios del estado de Río de Janeiro esta compañía promete realizar inversiones millonarias para evitar que las aguas residuales sin tratamiento lleguen a la bahía de Guanabara cabe destacar que hoy todos los ríos de esa ciudad turística están contaminados y desprenden un olor nauseabundo incluso los que pasan por lugares icónicos como el Zambódromo o el Estadio del Maracaná Simbal Andrade es portavoz de la empresa Aguas de Ojo Simbal ¿en qué condiciones habéis recibido las instalaciones de la empresa pública del estado de Río de Janeiro? recibimos la mayoría de las instalaciones en una situación muy precaria mucha sin manutención algunos tramos no estaban funcionando principalmente las tuberías y alcantarillado en general estaban totalmente obstruidos llevamos muchos años de escándalos de corrupción de robo de obras frustradas ¿por qué deberíamos creer que esta vez va a ser diferente y la bahía va a ser limpiada? este contrato tiene reglas y metas claras que tienen que ser cumplidas existe un sistema estricto de gestión y de fiscalización en la empresa privada en ese primer año ya hicimos una serie de intervenciones y una serie de cambios que llevan a las personas a creer que esta vez realmente tendremos un funcionamiento diferente de momento las plantas de tratamiento operan al 34% de la capacidad prevista la gran pregunta es si la privatización del sistema de recolección y tratamiento de las aguas sucias es de por sí una solución 4 minutos para las 5 y vamos a revistachakra.com.ar nuestro portal donde actualizamos lo que sucede en torno a la sanidad animal porque la gripe aviar es lo que trajo que la profundización de los cuidados en bioseguridad sean más presentes estamos hablando del presidente del centro de empresas procesadoras avícolas CEPA donde Roberto Domenech afirmó que todos los lotes que han presentado casos positivos se anunciaron de manera inmediata y se sacrificaron las aves lamentablemente en su lugar por lo que desde el punto de vista comercial como así afirman no hay inconvenientes 26 grados es la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires 10 grados menos de lo que la semana pasada atravesábamos así que hay como un humor diferente en la calle con esto de que el otoño llega y podría tener coherencia la temperatura con la estación que empezamos a transitar mañana martes habrá tormentas aisladas la mínima 19 la máxima 24 grados miércoles parcialmente nublado 17 la mínima 27 grados la máxima y el jueves también parcialmente nublado 19 grados la mínima y 26 grados va a ser la temperatura máxima así llegamos al final de este primer noticiero de esta semana y lo cierto es que estamos teniéndote a vos informado informada sobre lo que sucede respecto a la emergencia agropecuaria en la provincia de buenos aires porque ya el 50% de los partidos más de la mitad están en esta situación como se catalogaría oficialmente desastre agropecuario si fuera el 80% lo hablamos en nuestro primer bloque también adelantamos una movilización de la federación agraria argentina que quiere realizar en la ciudad autónoma de buenos aires y nos fuimos al centro del conflicto geopolítico rusia ucrania y la intervención de turquía para que pueda realizar y seguir el curso la exportación de granos ucranianos y también fertilizantes rusos no solamente el mercado granario hay acuerdo hay actualización por 120 días turquía como el gran articulador de estas piezas que están por supuesto enfrentada y me refiero a rusia y a ucrania a las 19 volvemos en vivo en directo y te espero para compartir más información y te espero 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 390 millones de pesos Zamb raise de quinto de quinto